Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y él Y vi sombra cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido Sin final feliz Yo sé que a esa mujer A quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrás Quererte como yo Así no te amará jamás Si ya te perdí ¿Para qué vivir? Igual me da morir O vivir sin ti Si un amor se va ¿Para qué llorar? Si el llanto no podrá Hacerlo regresar No te guardo rencor Ni voy a reprochearte Aunque por otro amor Hoy tengas que dejarme Si la vida es así Si la vida es así Acepto mi destino Cuida tu nuevo amor Mientras yo mato al mío Si la vida es así Acepto mi destino Cuida tu nuevo amor Mientras yo mato al mío No sabía No sabía De tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí desde pequeña Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía Yo sabía De alegría La belleza Y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No temiendo fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No temiendo fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer Yo jamás, yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Ahora quiero que me digas Si valió la pena haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy malo Si muy malo contigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete Vete, vete de mi pena Vete, vete Vete, vete No te quiero ver jamás Vete, vete Vete, vete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.